Este es un poco el cometido de nuestra agrupación, la Pata de Yegua, está formada por mujeres y siempre estamos intentando destacar lo que es el rol de la mujer en este tipo de actividades. Nosotros sentimos todas las instituciones de Pan de Azúcar, el festival como nuestro, porque es un festival solidario, que colabora con todos, entonces por eso queremos aportar cada uno de su lugar un granito de arena, y así es que se ha ido fortaleciendo. Comienza a la hora 10 en el Parque de Zorrilla, es la primera elección de la Dulce Flor del Pago, participan alrededor de 15 aparcerías de todo el departamento de Maldonado, también va a haber una competencia de campeón de campeones, que son los ganadores de las pruebas de rienda de los festivales anteriores, que compiten por primera vez por ese galardón de campeón de campeones, y bueno, los esperamos más o menos, vamos a estar conociendo a la Dulce Flor del Pago en la tardecita. Gracias. Gracias.